Muy buenas youtube, hoy os ha hecho un nuevo video de si con los dos, continuamos, me había quedado justo aquí en la ruleta, si os acordáis, pues tuve un problemilla pasado este punto, y bueno vamos a ver si ahora no nos lo pasamos, tenga más suerte. Si pillara una mala idea de esa esté por ahí, me lo cargaba. Voy a esperar a coger eso. Me he equivocado, ha llegado ras de milagro, me había hecho, me había hecho el otro, me he equivocado. Me he equivocado, me he equivocado. Mi amor, me he equivocado. Cuidado, no, no... No hay culpa. ¡Vamos! Hostia, es ahí arriba, ¿por qué? Lo siento, no voy a cogerlo ¿Quién qué? ¿Dice cómo se coja? ¿Por arriba puede ir? Pues sí, pues sí, pues sí Es una cristal Un inodoro ¡Hostia! Vamos a ver, ¿qué me ha dado ahí? No lo entendía muy bien La... La bombilla esa Hostia, que tengo que disparar Joder, tío Qué complicada mierda esta La mano no me sirve aquí, ¿no? No... Así Es observar todo bien, eh Ya está, caímoso nomás Por favor Y ya está, caímoso nomás Y ya está, caímoso nomás Ojo Y ya está, que se acabe ¡Veck! ¡Veck! ¡Suscríbete! Como que me dieran tiempo aquí, ¿eh? Que me dieran tiempo aquí... Me daría fastidiadillo... Desafío... Inútil... Puedo coger el diente este... No el corazón, lo que sea... Hay que disparar... ¿Para? 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 Me interesa... ¡Gracias! ¿Perdón? Sí, me están diciendo que es un desafío inútil lo que ha hecho. Eso está clarísimo. Pero... Pérate, desafío. ¡Efectivo! ¡Bien! 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 Y me van a dar el dinero. ¡Oh, we are so happy! ¡Bien! 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 Vale, maternidad la hemos hecho, farmacia también, cardiología, ¿no? 56, 57, 58, vamos a ver lo que hay aquí, largo el casino este, ¿no? Los dos últimos que quedan, se lo van a llevar también en el octopus ese. ¿Vale? ¿Verdad? 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 Ok, eso es el último bete. Los runners, a los de los comandos, preparar el paciente para el examen. Y... ¡están off! ¡Billy, la espada, en full, en frente! ¡Billy, la espada, en full, en frente! ¿Vale? ¡Vacaputo! Aquí no me habla ninguno. Es así. Coming up to the finish line Billy the Club wins the race, folks That's weird, most people usually win every time Well, try again Okay, I'd like to make a bet Sure, which run I gotta follow my heart What? Haven't you seen the odds? Hey, no one can lose forever, right? You don't know hearts And they're off Coming up to the finish line And it's Diamond Days Ah, Diamante That's weird, most people usually win every time Well, try again, bye Okay, that's the last bet Runners, to your starting gates Prepare the patient for the exam And they're off Oh, I can't see you Oh, I can't see you No, I can't see you I can't see you You've got to see you I can't see you Do you see you And they're off esta, esta llorando tengo una etiqueta epa, la primera etiqueta, la etiqueta que cogí no vas a entregar casi me hablan los doctores? vamos a seguir esta si que me hablan corazón me estas entrenando hey, are you sure you should be racing? my doctor told me I have to stay off this leg but he's also my boss and he told me that if I miss another race I'll get fired venga el toro es horrible, te están explotando y si corre en tu lugar what if I race for you? what? you do that for me? yes, but I can't race looking like this well, there's a changing room up there what am I saying? that's impossible this is just something I need to do what am I saying? what am I saying? what am I saying? what am I saying? it's a private locker room racers only how's it going? please don't break my concentration I'm visualizing my next victory hi oh sorry I don't talk to jokers oh no little bastard eh eh venga llega tío venga para dónde salen cosas de estas tío v35 v v v v v v v v oh different race same runner I can do this on my own I don't need anybody's help I can't need anybody's help I can't need anybody's help I hope that's not true because I ask for help all the time I don't need anything I can do this on my own If we do this is stuff as well as well who oh as well you or as well the as well as well Vamos a llegar a ser. Hoy siempre me lo puedo subir. Es bastante peleagudo, eh. ¿No está...? Va, ya me han contestado. Muy sentidoso. ¿De aquí qué? Que, 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 que... No entiendo. No entiendo, vale. ¿Pero yo? Ah, vale, sí. Pam, 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 pam. Ah, vale. No entiendo. Wow. ¿Cuántos miros después? ¿Cuántos miros después? ¿Cuántos miros después? ¿Cuántos miros después? ¿Qué pasa? ¡Hostia! ¿Qué no pasó? ¡Gana! 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 Vamos, eh? I'd like to make a bet Shoot I gotta follow my heart You never learn, do you? This time for sure Okay, that's the last bet Runners to your starting gates The crowd is going wild for heart's content Wow 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 Very good, right? Yep It's going to be more than before, right? Let's see, looks like the comeback camp is just kidding after all Ah, there's heart content we all know And it's heart content in first place, I don't believe this A gazillion and one miracle and you all got to see it Even if you didn't win you have to admit we're all winners here today Not me Oh, you're done No more races today Sorry, we're broke after that race, which reminds me Don't forget to tip your nurses, you cheapskates The tarro de muestras, eh? I have two gazillion dollars Please put the third gazillion on my room tab Sir, we are offended, that you would imply that we would allow mere double gazillionaires into the high rollers lounge Estoy haciendo progresión, pero es hora de cerrar esto de una vez y por todas. Sasha y yo estamos en peligro mientras estoy aquí gambling. ¿Decos? ¿Está bien? ¿Está bien? Necesito la tabla de brazo aquí. Internidad. Demacia. Cardiología. ¡Internidad! ¡Se va a hacer con el aire. ¡Para ir! ¡Se va a hacer lo de aquí. ¡No hay medicos! ¡No hay medicos! ¡No hay medicos! ¡Yo! ¡Lo he in! ¡No hay medicos! No No Mejor vas de cartera que amplían el límite de Citanium en una automatic Ah, le da la vuelta, eh. ¿Es posible? Es muy posible. Es posible que haya algo por ahí arriba y no haya visto. Nada, aquí no hay nada. Voy a tener que volver al del pachinko. Maternidad. Farmacia. Cardiología. Los médicos. Saladir. Récords. No, maternidad es la de... Maternidad está hecha. Claro, el que no manda monedas ha sido en la de farmacia. Pero la de farmacia ha estado un montón de tiempo ya. Sí que es verdad que no manda monedas. No, no. No sé qué es lo que viene aquí. ¡Suscríbete al canal! 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 You sure? I think he just doesn't want us to see him cry Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go I'm back, back in action, how much did I lose? Doesn't matter, still in the game, still in the game I don't know, I don't know, I don't know I still have some valuable cards here Cannon, Forsyth, but my parents, Cannon, Norma Oh, I need to cover up that blemish Calid, bitch, the situation is not ideal But I feel like your streak is over Looks like it's time for a fresh deck I think it's okay I know, I can't wait I scream that Maybe you'll get a pair What the hell is that? I guess I'm not tired Wow. A tiempo, tío. All right, let's get some fresh cards on the table. Careful, respite. Oh, this is not herself. Please, rats. Ooh, you're in luck. This card comes with a free prize. Oh, yeah. Oh, no, 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 no. Resputed, watch out for those bombs. I'm going to kill you. I'm going to kill you. I've thrown out of my life. No. Looks like it's time for a fresh deck. The situation is not ideal. Another bomb. Oh, well, could always be worse. Resputed. You can do this. Please, please do it quickly. That's my friend right there. It's a bathtub. Oh. Don't restockers, supongo. That was amazing, man. Now let's save the others. We need to get back to the suite and help Sasha and Mia. What? Clean up the rest of your mess, OK? Got me there, Norma. Let's go. Let's go. Everything on red. Hit me. No, you can't kick me out. This is my casino. House always. No, don't go. Hey. OK. OK. Well, I didn't like the way to catch the bad side. I had a bad idea. Right? Right. Hey. Where did everybody go? Mmm? Um. I still have you guys, right? Ah, han puesto vida Hostia, rayo, eso no sé qué es Hostia Hostia, rayo, 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 rayo Ah, se me ha puesto el video Hostia, rayo, 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 ray amigos para ver que hagan un vida. Me causé esta maldita, y ahora voy a terminar. Estoy... estoy... estoy en la rola. ¡Oh! 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 ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué destruirme yo? ¡Yo! La respuesta a todos tus problemas. ¡Todos tus... problemas! ¿Qué? Who put this here? It's all wrong. It's all wrong. Tear it all down. What are you doing here? You can't see this. Agent Forsythe, hold on. I can explain. This is actually... this is all my fault. I used mental connection to... to change some things in your mind. To make some new connections. I didn't think... You did what? What? I... I'm sorry. That explains... everything. I knew I wasn't this stupid. I mean, I have a degree in mathematics, you know. I thought I was really losing it. But it turns out my only problem was you. Wait. 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 I... I can explain. I... You're right. I knew what was wrong the second I did it. I'm ashamed of myself. I violated your trust and very idea of what it means to be a psychonaut. But... I guess I'm not ready for this after all. I'll pack up my stuff. I'll pack up my stuff. You... don't need to do that. You're right. I don't even have any stuff to pack. I'll just go No, listen You're right about violating trust What you did was wrong Very wrong But Truth is I pulled a similar stunt once Really? Only the person whose brain I messed with I couldn't put them right again They had to call in the psychonauts To undo what I did That's when I met Truman Zanotto He taught me how to apply my powers in a responsible way The psychonauts We're not here to change people's minds, Raz Not here to fix people We're here to help people fight their own demons The ones they already have I'm sorry I'll never do it again You're not at camp anymore, Raz People could live or die on this mission The mission No, no Hay que saber cuando plantarse Zip it and gather round, class Where did you... Did you not hear the first thing I said about zipping it? Stand by for instructions Shoehorn? Dustpan? This is T-Cup Agent Forsythe, where have you... Shoehorn I reversed the main fan Let it push you back down the vent And then climb into the hatch labeled 375H Then move forward and take two consecutive rights You'll be able to drop down directly into the office from that spot Teacup? Dustpan Tell the guards you're a contractor from Halifax Security You're here to inspect the card shuffling machine Your clearance code is 99853 I have the real inspector trapped in the fourth floor bathroom So avoid that area Roger that, teacup Shoehorn, I've disabled all side detectors and inhibitors But it's only temporary, so be quick Check I'm entering the office This is Dustpan I'm sweeping the guards out of the area The key reader is operational Got a room number for us, Shoehorn? Yes, it's the North Tower Penthouse 3896 But can we get up there if the side detectors come back online? I have an operative in position You and Dustpan pull out and return to the pantry immediately Did you catch that intel, Eggbeater? Teacup, this is Eggbeater I'm in position and have a visual on the North Tower Penthouse All right, time to make the omelet Roger On the move Your classmates are on their way to offer support Did you not hear that last part either? I forgot to mention, Eggbeater There doesn't seem to be any path to the North Tower from here Guess I'll just have to make one I got you, Raz Just remember everything I taught you about rail grinding I got you, Raz I got you, Raz ¿Qué he ido a hacer? Ah, vale, eso. ¡Adiós! Me voy a morir. Voy a poner el tutorial luego. ¡No me voy a ponerme un láctimo. ¡Habamos! ¡Oh, ¿qué que hable, ratz? ¡No me voy a ponerme un láctimo, viven! ¡Uh oh! ¿Ves a ponerme un láctimo? es mi cosa, ¿verdad? ¡Voy a ver tu adelante! ¡Voy a ver! 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 ¡No te preocupes! ¡Lo tengo! ¡No, espera, Norma! ¡Déjame salir de esto! ¡Ya! ¡No! 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 ¡Joder! ¡Joder! ¡No! ¡Ya! ¡Está muy bien! ¡No puede pasar! ¡No p대박as! ¡Ah! ¡Aunque te pierdan una vez ya! ¿Aquí no me voy a pasar? Vale Voy a empezar por ahí Ese está escondido ¿Dónde? No lo sé Voy a estar escondido Ah, mira, puedo explicar ¿Dónde lleva eso? ¿Dónde lleva eso? Oh, no llega Se le tiene que pasar todo el mundo ¿Dónde lleva la vallana? ¿Dónde lleva la vallana? Eso no es una palabra ¡Gracias! ¡Voy a la casa! ¡Aquí no! ¡Hacía la vallana! ¡No tenemos ni idea de lo que esperamos ahí ¡Estoy listo por cualquier cosa! ¡Suscríbete a eso! ¿Qué? ¿Qué es eso, Egveter? No estoy seguro, pero... Creo que debe ser... ¡Gaviar! ¡Suscríbete! ¡Por favor, continúe! ¿Por qué Nick John Smith? Vamos a quemar ese cuadro Para eso vamos a coger el poder ¡Ahhh! Me acusé y llame de mierda ¡Suscríbete! Hey, ¿qué es aquí? ¡Oh! ¡No puedo pegarlo! ¡No puedo pegarlo! ¡Mi piso está lleno! ¡Oh! ¡Yup! ¡No puedo pegarlo! 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 No puedo pegarlo! ¡No puedo pegarle! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!